¡Tú métete a la calle, Bubu! ¡Hecho! Ponte en marcha con los osos más marchosos del planeta. Este es Yogi. Y este, Bubu. Esto va de fábula. Cuando se trata de comida. Ahí llegan los primeros clientes. No hay cesta que se les resista. ¡Pollito día para ir de picnic! ¿Qué ha sido eso? Se ve que la cebolla no me ha sentado bien. Los osos evitan a las personas, no les roban la comida. Esto huele muy bien. ¡Estoy bien! Yogi pone las ideas. Siempre se te ocurren cosas geniales, Yogi. Eso es porque soy más listo que un oso común. Bubu, el ritmo. ¿A bailar? Y los dos juntos. Esta es la tecnología de robo de cestas de picnic más avanzada que se ha inventado. Tienen el almuerzo asegurado. ¡Ha fallado! Espero que no haya descubierto el pastel. El oso Yogi. ¡Yogi! ¡Agárrate, agárrate! ¡No tengo un pelo de tonto! En 3D. Y no nos falta de nada. Música, riesgo, magia. Y al final me lanzo sobre Bubu. Ni lo sueñes. Quiero intentarlo. Que te olvides. ¡Alright, alright, alright!